...de un Ecuador que avanza y no se deja ante la adversidad. Somos CRE Satelital. Excelencia en Radio. El siguiente programa tiene clasificación F, formativo, E, educativo, C, cultural, O, opinión. Y es de calificación A, apto para todo público. Las opiniones y aseveraciones vertidas en este programa son responsabilidad de los conductores e invitados que las emitieron. Radio CRE Satelital y Cortel S.A. no se responsabilizan por las mismas. Fomentar el autocuidado es promover salud. Aquí en CRE Satelital, el doctor Bosco Alcíbar Dueñas promueve, fortalece y educa en salud a una sociedad sedienta por aprender. Una palabra no dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo. A esta hora, aquí en CRE Satelital, presentamos Orientaciones Médicas. Una tratativa médica diferente con invitados especiales, conocedores de la gran variedad de síntomas y enfermedades que se enfrentan por la no prevención ciudadana. Bienvenidos a Orientaciones Médicas, conducido y dirigido por el doctor Bosco Alcíbar Dueñas. Algún día volverás a ese lugar, al lugar de donde viniste hace tiempo. Bienvenidos amigos y amigas a su espacio de comunicación de salud y sanidad, Orientaciones Médicas, hacia ustedes, a la comunidad. Un sábado más de dicha, de alegría, aquí en la mesa de trabajo de CRE Satelital, tratando de llevar una información que les sea útil a ustedes, para que allá donde se encuentren, se transformen en el conocimiento que sea punto de referencia para resolver obstáculos que en la vida diaria se presentan, sean de cambio, dificultad, problemas, conflictos, sean de crisis y esperemos no de catástrofe. Pero si no, hay que darles la cara. Esa es la intención firme de nosotros semana a semana, para lo cual invitamos a personas con gran compromiso social, con vocación en lo profesional y con formación férrea en lo que hacen, con convencimiento de que ser útil es bueno, de que el bien común es un ingrediente indispensable en la vida de cada uno de nosotros. Pero como es de sana costumbre, antes de darle la cordial bienvenida a nuestra invitada, aquí a la mesa de trabajo de Orientaciones Médicas, Panchito, demos paso a una melodía que, como siempre, hable de la sensibilidad de nuestros oyentes. El padre asegura, será un ingeniero, la madre pretende que sea doctor, las tías quisieran que fuera banquero, un hombre de mundo, un gran seductor. La abuela sugiere que amerenda un oficio, para que la vida se pueda ganar, en tanto el abuelo augura que el niño se pondrá a las botas, será militar. Desde su galaxia, el niño no sabe, que cuando sea grande tendrá que ceder, ser, pero mientras tanto, él tiene la llave, del eterno sueño de ser, o no ser. Bombero, 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 yo quiero ser bombero, 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 porque es mi voluntad, bombero, bombero, yo quiero ser bombero, que nadie se meta con mi identidad. El niño es un joven que acepta el legado, ya le abre sus puertas, la universidad. Y al cabo de un tiempo, es un gran abogado, y al cabo de un otro, también es papá. El hijo conjuga futuro y pasado, en las opiniones de lo que será, los padres y abuelos ya lo han programado, y rueda la rueda, y siempre es igual. Desde su galaxia, el niño ya sabe, que cuando sea grande tendrá que aprender, a ser como todos, y a tirar la llave, del eterno sueño de ser, o no ser. Bombero, 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 yo quiero ser bombero, 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 porque es mi voluntad, bombero, bombero, yo quiero ser bombero, que nadie se meta con mi identidad. Al fin de los tiempos, el niño es un viejo, sentado a la sombra de su realidad. Y desde la infancia, como en un espejo, desfilan las cosas, que ya no serán, la casa paterna, juguetes y amigos, y aquel despilfarro de la libertad, se van poco a poco, quedando dormidos, en los largos brazos de la soledad. El viejo se apaga, y vuelve a su mente, el niño soñando con ser o no ser. Cerrando los ojos, se va lentamente, cantando bajito, por última vez. Bombero, 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 yo quiero ser bombero, 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 porque es mi voluntad. Bombero, bombero, yo quiero ser bombero, que nadie se meta con mi identidad. Bombero, 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 yo quiero ser bombero, 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 porque es mi voluntad. Bombero, 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 yo quiero ser bombero, que nadie se meta con mi identidad. Bombero, 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 bombero están aquí con la intención firme de reeditar la infancia de sus progenitores de los abuelos también, así que quien tiene un niño en el hogar el día de hoy debe tener la clara convicción de que la esencia está ahí cualquiera que sea la condición a nosotros como pediatra nos toca estar ahí en la detección de lo de lo bueno en la detección de lo que se llama el riesgo en la orientación hacia los padres porque realmente ellos como adultos están lejos de este niño en este momento desde lo comunicacional no es la palabra al inicio el llanto, probablemente el gesto y ahí va caminando y caminando hasta entenderlo no se lo ubica en la verdadera dimensión ni siquiera tenemos la capacidad de dimensionar quien es un niño cuantas veces hemos preguntado a muchas personas incluidas las madres quien es un niño y me dicen no es fácil ponerlo en palabras hemos preguntado a los varones también quien es un niño y nos atrevemos en este momento a leer un documento escrito desde lo sentido de parte mía que dice el niño y el pediatra quien es el niño pregunta un experto y responder no es sencillo con palabras no es objeto es mucho más que sujeto es un ser de luz y definirlo no sobra es el niño energía que nos da dicha gozo plenitud y alegría es oportunidad de volverse niño como papá y mamá es también oportunidad de hacerse niño como abuelo y abuela con serenidad y alegoría es energía de luz es maduro espiritual hasta no más hasta ahí nos queda claro que un niño un papá una mamá un abuelo deben de ponerse a la altura del niño la siguiente pregunta es si quien es un pediatra también podemos decir quien es un psicólogo que trabaja con niños como en el caso de la invitada que es la licenciada Paola Zambrano quien es un pediatra pregunta la familia y la comunidad o quien es el psicólogo que trabaja con niños será un tecnólogo será un doctor será un científico será un médico formal será un abogado que defiende al niño de la humanidad es un ser humano a cabalidad total con madurez es más que un médico y casi un niño con esta introducción damos la cordial bienvenida y el agradecimiento respectivo a Paola Zambrano por estar aquí en esta mesa de trabajo el día de hoy para dialogar con ustedes acerca de un tema muy importante estos niños que en el mundo actual se niegan a ingresar como niños al mundo de humanos se habla del espectro autista vamos a ver de qué se trata ella trabaja en una fundación que se llama Autismo Ecuador y la experiencia dice por sí sola más que cualquier literatura puesta en la cabeza una experiencia hecha desde el corazón sentida con muchos años a su haber con gran vocación y compromiso social Paola bienvenida gracias un gustazo estar aquí con ustedes y compartir un poquito de la experiencia que tenemos en relación al espectro del autismo me gustó mucho lo que tú decías esta introducción tan sentida porque sí no es cierto realmente un niño es como todo este en un niño que nace que está por venir están muchas expectativas de los padres de los abuelos de los amigos y un niño ya desde desde su concepción ya viene cargado de un montón de expectativas y qué sucede cuando este niño no oye en estas expectativas cuando el nene al año y medio no habla no dice mamá papá teta sopa mesa verdad qué pasa cuando este nene de año y medio todavía no mira a los ojos qué pasa cuando este nene no tiene un lenguaje mucho más expresivo qué pasa cuando su expresión es totalmente plana entonces no sabemos si está feliz si está contento y bueno y siempre tiene no esta misma expresión que a veces es una mirada que te traspasa qué sucede cuando este nene en un cumpleaños o en una reunión social no se integra llora grita se aísla se agarra de la falda de la madre o lleva de la mano al papá para que lo saque constantemente entonces qué hace qué hacemos no todos los adultos que estamos con esta expectativa de que el niño sea igual y hasta mejor que a los que estamos acostumbrados qué sucede cuando las cosas no van por el camino esperado cuando los referentes coetáneos otros niños significa que tienen la misma edad se comportan de una manera totalmente diferente al mío a dónde voy si el pediatra me ha dicho que ya va a hablar que probablemente está engreído o me lo dijo y me estoy negando a aceptar lo que me dijo porque como ustedes comprenderán amigos y amigas todos los seres humanos que venimos de este mundo ya se habla de la referencia de que como seres humanos somos más espirituales ingresando al mundo de humanos y que nos reciben humanos y llegamos hasta cierto punto a transmitir a exaltar inteligencia a transmitir conciencia como niños dicen que los que más saben menos hablan por eso no hablan al comienzo los niños basta una sonrisa en ocasiones se la ve al nacimiento no muchas veces pero si se ve sonreír un recién nacido y al mes ya se ve la sonrisa y avanza el niño sin palabra pero dando indicaciones de que quiere asociarse a otro y esa búsqueda se llama asociación vinculante o alianza de socios espirituales esta palabrita suena un poquito esotérica pero es real hablemos de socios como niños el niño quiere tener a su lado otro niño y ese otro niño se llama mamá hasta los nueve meses y de nueve meses a dos años busca el otro socio hacer niño a su padre se llama papá siempre le he dicho yo a los varones mamá con pantalones de dos a cuatro busca dos socios más o uno porque hay cuatro abuelos uno puede estar enfermo otro puede estar ausente otro puede estar muerto siempre quedará uno y si no hay uno no hay nadie de abuelo están otros consanguíneos que son tíos cuántos tíos han ayudado a niños como socios a pasar los primeros seis años que son importantísimos y avanzan pero en ocasiones no evidencian rasgos de asociatividad de querer estar al lado de otro no sonríen al mes a los dos meses cuánto pesa esa no sonrisa del niño como un indicador muy precoz de que no quiere entrar a asociarse con mamá en este momento tan importante para él y para la mamá bueno si de hecho es muy importante fíjate que generalmente las madres que buscan un diagnóstico temprano generalmente son una de las características típicas con las que llegan mi niño no sonríe y cuando tú les preguntas bueno y en los primeros meses de vida notaste que de pronto sonreía y generalmente te dicen no desde pequeño no era un niño fácil de sonreír esto que nosotros desde la psicología lo hablamos como la sonrisa social es decir responder con la sonrisa a los estímulos verdad a la cercanía al afecto estos chicos no lo tienen cuánto pesa podríamos pensarlo incluso desde diferentes áreas cuánto pesa desde lo afectivo bueno de eso tú ya has hablado un poquito no las expectativas de los padres la necesidad de reciprocidad de afecto con ellos pero desde el diagnóstico como tal y cuando hablamos de autismo esa sonrisa ausente pesa y pesa mucho ¿por qué? porque nos dan indicadores de que algo dentro del desarrollo de este chico no está dentro de lo adecuado se dice que diagnosticar o decir estamos dentro de una zona gris para hablar de que el niño está dentro de este espectro de autismo ya vamos a ver que no es tan sencillo es como una playa donde un granito puede ser el típico niño que tenga las características 100% de autismo hay mucho más por eso le llaman espectro autista ¿cuánto importa también valorar la no vinculación la falta de conexión de la persona que aparentemente está encargada de cuidarlo de asistirlo de brindarle el mejor ambiente sino que simplemente está ahí para si se orinó después de tres pañales te cambio si tiene ganas de comer después de una hora que llores te doy de comer si tiene sueño duerme te ve tú como te duermes tanto que se habla de depresión en el lactante y hubo alguien que habló de depresión anaclítica de una depresión que es tremenda en los niños hospitalizados incluso esta ausencia de sonrisa yo la veía en los hospitales para mí el niño que llegaba a un hospital era un niño con carencias tremendas y con hogares disfuncionales no sonreían y no tenían autismo tenían carencia afectiva tenían déficit de vínculo y de contacto y por ahí alguien se conectaba con el niño una enfermera y comenzaban a sonreír y comenzaban a mejorar cuán sencillo es ya comenzar a sospechar que el niño puede estar en este encierro que probablemente lo beneficie a él y también a quien lo va a cuidar en el primer año de vida o hay que sacar algunas situaciones para ir diciendo esperemos que el tiempo transcurre y probablemente después del primer año ya podemos estar pisando más firme si tu niño tiene este problema de autismo solamente cogiendo la sonrisa claro bueno es bastante amplio tu concepto y realmente es un desafío porque es algo que merita una comprensión incluso una construcción de otros conceptos pero lo que tú decías y me lo voy a tomar un segundito sobre el tema de los niños que claro que pueden no tener esta sonrisa de hecho que no la tuvieron pero sin embargo no tienen autismo pero fíjate que hay un alto incidente hay una alta incidencia de niños que desarrollaron autismo o mostraron características de autismo que estuvieron hospitalizados que su primer año de vida estuvieron en clínicas estuvieron con problemas de asma de infecciones estomacales que estuvieron sometidos a una separación total del vínculo mira indistintamente de que hablemos de autismo no y yo bueno eso es algo que me hace también admirarte a ti como pediatra Bosco es que tú rescatas ese vínculo esa cercanía cuando tú hablabas de este adulto que está allí pero está como para satisfacer las necesidades básicas pipí, popó, comida, sueño y nada más este realmente no es el espacio el ideal para ningún niño con o sin autismo dentro o no del espectro el niño desde el vientre materno necesita una atención que diría yo que debe ser más que bueno amorosa sensible y diligente y diligente desde todos los aspectos diligente desde lo afectivo diligente desde las necesidades fisiológicas diligente desde el contexto en el que el niño se desenvuelve pero si es importante ¿verdad? considerar este tema ¿por qué? porque generalmente lo que nos lleva al diagnóstico es justamente esta carencia o esta poca relación que tiene el niño con el adulto tú ves a un niño que entra a un consultorio para ser evaluado y aunque hubiese una múltiple cantidad de juguetes cosas que tú entiendes que son para su edad por lo menos bueno en mi caso yo soy mamá y digo bueno esto a mi hija se enganchaba este fue su juguete favorito a tal edad este esto es lo que uno espera pero te das cuenta que ese nene explora te das cuenta que ese nene puede utilizar ciertos instrumentos acorde a su función pero no se vincula tú sigues digo yo incluso hasta llega a cosificarte ¿no? entonces llega a necesitarte para alguna necesidad específica que sea de pasarle un objeto recoger un objeto ayudarlo con algo pero no se vincula no es un niño que tú sientes ¿verdad? que está conectado contigo que su sonrisa te busca o que su sonrisa te responde algo su mirada ¿verdad? incluso muchos rechazan el afecto tú quieres tocarlos o quieres guiarlos cuando nosotros particularmente dentro del proceso evitamos manipular físicamente al niño por el mismo tema del respeto es un sujeto que hay que respetar o sea no porque es un niño lo tienes que manipular o digo yo hasta maltratar físicamente no desde un golpe porque ese no solamente es un maltrato o sea desde levantarlo cogerlo y no respetar lo que él desea ¿no? este entonces es tan importante considerar este tema de lo afectivo dentro de un proceso diagnóstico no porque la carencia o el demasiado no porque la carencia de afecto siempre signifique un diagnóstico pero hay muchísimas otras cosas que nacen a partir de la falta de afecto y bosco y eso es algo que los padres tenemos que saber y tenemos que concienciar realmente bueno acá venimos a hablar de autismo pero yo siento que cuando hablamos de autismo o hablamos de un niño no solamente podemos hablar de la etiqueta como tal porque si bien es cierto un diagnóstico de autismo hablado desde las grandes teorías y desde los teóricos que están trabajando años y años en este tema podrían no vincularlo a la carencia afectiva pero desde la práctica sabemos que sí un niño puede desarrollar autismo incluso teniendo un ambiente familiar favorable amigable armónico pero también es cierto que esta relación familiar este contexto como tú decías los abuelos los tíos los apegos hacen una gran diferencia en el diagnóstico el autismo tiene una triada básica que es la triada de Wynn verdad la comunicación la socialización verdad y el contacto y la empatía pero también es cierto que hay otras conductas que tienen los chicos ya diagnosticados dentro del espectro que no están solamente diagnosticados al espectro la pataleta el no el no generar un vínculo afectivo cercano la falta de inflexibilidad podrían ser características dentro del espectro pero ojo también pueden ser características dadas en el contexto en el que el niño se desarrolla ¿sí? tema muy amplio amigos y amigas que cuando se lo dice desde la experticia y desde la experiencia de aquello que le sucede a Paola en el día a día en la resolución de obstáculos no desde la cabeza puesta como un texto sino desde lo individual del respeto al niño y desde la dignidad como seres humanos vamos a hacer un corte musical pero antes de darle paso a Panchito quiero dejar planteada una pregunta a Paola y dice así ¿cuántos de estos niños que posteriormente fueron identificados con autismo no como autistas porque son niños no etiquetemos amamantaron o tomaron el pecho de mamá vamos a ver qué nos responde Paola en el próximo bloque adelante Panchito con autismo con autismo Yo sé que es difícil Que no estaba en el plan Y sé que habrán llorado Y también se han preguntado ¿Qué fue lo que hicimos mal? Quieranme mucho Y no suplan más Es que aún no han comprendido Que del cielo han recibido La gran bendición de ser padres De un niño especial Y es que les recuerdo Soy un ángel Y al cielo a menudo Me voy a jugar Y es tan bello todo Y tan hermoso Que les debo confesar Que a la tierra Me es difícil regresar Y si ven que de puntitas Voy a caminar Es que mis alitas de ángel A la voz de Dios se agitan Y quieren volar Y si notas mi mirada Tan ausente Es porque él está presente Y me quedo en mi embeleso Y soy feliz No desesperen Si aún no puedo hablar Es que he visto tantas cosas Todas ellas tan hermosas Que contarles yo quisiera Y no sé cómo empezar Ya no se angusten Y quiéranme aún más Que lo están haciendo bien Papás El autismo No me dé Tempo Y la melodía dice mucho La letra dice bastante Cuántas ocasiones Escuchamos una canción Y no sabemos Qué dice la letra Cuántas ocasiones Escuchamos O no escuchamos Sino que oímos Hemos Si hemos puesto atención No es tan sencillo Estar al lado de un niño Que no tiene ninguna dificultad Porque cuando viene Nos exige ponernos a su nivel Hacer todo sin hablar Comenzar a interpretar Sus gestos Comenzar a mirarlo En la dimensión Que nosotros fuimos Algún día Como dice Tito Fernández No es sencillo Y te decía Paola Antes del corte La pregunta de cuántos niños Que a la larga Y a la corta Porque en ocasiones El diagnóstico se lo hace Rápido Cuántos niños No amamantan Teniendo ya la condición De estar encerrado En sí mismo Que es lo que se conoce Con el nombre de autismo Y no pasar a la fase Como pasan la mayoría En bien o en mal De egocentrismo Entre dos meses Y seis años Para luego Pasar al altruismo Que tanto hace falta A esta humanidad ¿Cuántos niños No amamantan? Bueno Un poco Considerando las historias Clínicas Y considerando La Bueno La La declaración Que hacen los padres ¿No? Cuando uno En las entrevistas Diagnósticas Te cuento Que la gran mayoría Por lo menos No ha llegado A un proceso De lactancia O que sobrepase Los seis meses De hecho Generalmente En la historia clínica Uno conversa O sea Cuando conversas Con la mamá Con el papá No te das cuenta De que ellos Lo primero que te dicen Es que no le gustaba Tuve muchos problemas Para lactar Muchos de estos nenes Muchos de estos nenes Que nacieron por cesárea Por ejemplo Los que fueron diagnosticados Dentro del espectro Porque tampoco se puede Generalizar Muchos también Vinieron por partos naturales Entonces Los padres dicen Bueno Es que no sé Al principio pensábamos Que era el efecto De la cesárea Que por eso no quería lactar No lo podía No lo podía Poner en mi pecho Prenderlo Simplemente no quería succionar Pero también Como Y lo que tú decías O sea Hay un gran porcentaje Que definitivamente Bajo ninguna circunstancia Quisieron lactar De hecho Hay muchas mamás Que tuvieron que Un poco Mamás Mucho más comprometidas Con la lactancia materna Lo que hacían Era extraer La leche De su pecho Y dárselo Por medio De tetinas Y eso viste Que a la larga Los que sobre todo Creemos en una crianza natural Una crianza con apego También genera Una distancia afectiva ¿Verdad? Porque el niño Simplemente Toma su leche En su tet En el biberón Y que la larga También genera Malestares Y inconvenientes De otro tipo ¿No? Por ejemplo Los niños que no lactan Tienen No desarrollan bien El maxilar inferior Entonces eso hace que En ciertas edades Sobre todo En la edad Ya de desarrollo De lenguaje Tengan alguna dificultad Entonces Todo se va como asociando Pero si hay una relación No te podría decir Que es un indicador Único De considerar Pero si es Bastante importante Por ejemplo El niño que no se dejó Que no se dejó Amamantar Es el mismo niño Que no se dejaba Coger de ciertos adultos Hay padres que dicen Es que desde pequeño Solo quería que Por ejemplo A, B y C Lo carguen No permitía Que M, J, P, H Lo tengan O sea No permitían Y así mismo Luego siguen creciendo Y llegan a la etapa De dos años Y van al parque Y solo le gusta Una amiguita Una niña O un niño tal X específico Y resulta Que hay otros chicos Otros niños Pero no se vincula Con ellos Solo soporta ir A ciertas casas A tales casas No A ciertos lugares A estos lugares No Entonces Ahí comenzamos A ver también Ya esas selectividades De los espacios Allá me Te me adelantaste Con la respuesta A la pregunta Y eso es interesante Cuando el diálogo Fluye Cuando uno encuentra Una respuesta A una pregunta No hecha Se dice que Realmente está frente Alguien que Siente lo que está diciendo Y ese es el caso De Paula Zambrano Que trabaja A favor de esta familia Que tienen niños Para muchos Con grandes dificultades Pero probablemente La dificultad Está en los padres Que no sabemos Contener a estos niños La pregunta La pregunta Iba dirigida Al manejo Del espacio La selectividad A ciertos sitios La dificultad De querer salir De su casa La negativa Ir a centros De recreación Más apego De estos niños A lo natural Les encanta más La vegetación El animalito Que el juguete Configurado Y de poca imaginación De alto precio Y de poco rendimiento Para la imaginación De un niño Sí Te cuento Que sí Generalmente Los padres Dicen que Si lo llevan A un parque Que a los chicos A estos chicos Les gustan mucho Los lugares Con Muchas áreas verdes Donde puedan correr Donde puedan sentir La naturaleza Bueno Y que a mí La verdad Como tú lo dices Bosco Realmente Hablar del autismo Es una Es una situación Compleja Y yo creo Que para profesionales A los cuales Se nos exige Una rigurosidad científica Es complejo Pero ya hablando Del autismo Desde el ser Desde el sujeto Yo siento También Desde mi experiencia Y en serio Sin caer en subjetividades Yo siento que es un sujeto Que está Que nos invita A volver a lo real A un niño Que por ejemplo Que los mamás dicen Es que yo no puedo Llevar a mi hijo A pasear A un centro comercial Porque no le gusta O sea Y yo les digo Por Dios mamá A los niños No se los lleva A pasear Un centro comercial Un centro comercial Es para ir a comprar Para ir a un lugar A un punto específico A los niños No es un lugar Para pasear Para pasear A los niños Está el parque histórico El parque de Samanes Los parques Los campos Las playas Esos son lugares Que a los niños Realmente los llena Y generalmente Fíjate que a mí Me pasa mucho Hay sus excepciones Pero generalmente Me sucede Que las mamás Me dicen Le encanta la playa Le fascina Le encanta La vegetación Le encantan Los animales De hecho Yo hace poquito Con mi grupo Nos fuimos Al parque histórico Y fue un paseo Maravilloso Porque bueno Es un lugar Que tiene mucha área verde Un lugar que sí Es verdad Está estructurado No es campo Campo Pero sí está muy Está estructurado Es un lugar muy lindo A nosotros nos encanta Y había Y hay un lugar Donde hay animalitos Y los niños Realmente Nosotros Fíjate Los adultos Ay no Ese animalito No lo toques Cuidado sucio Ni sé qué Pero los niños Quieren tocarlo Quieren explorarlo Y de hecho Son mucho más respetuosos Que nosotros ¿Verdad? En relación a sentir Y sentir y vivir La naturaleza Que es algo Que nosotros Los adultos Ahora Les quitamos A los niños Y tenemos que Repensar en eso En el bloque Bueno no Hace un ratito Yo te decía Que los chicos Con autismo Realmente Si los pensamos Desde el ser Hay cosas que sí Están relacionadas Íntimamente A sus características Diagnósticas Pero hay otras cosas Pero hay otras cosas En ellos Que están más ligadas A la forma En que nosotros Como padres Hemos elegido Educarlos A las experiencias Que les damos Al trato Que les damos Y al respeto También Que les damos En todos sus contextos Desde el respetar Sus gustos alimenticios Desde respetar Sus preferencias Para vestir Desde que sabemos Que no le gusta Tal parque Pero insistimos En llevarlos Desde que sabemos Que tal O cual cosa Los molesta Pero como ciertos Terapeutas Nos dicen No Expónganlo Tiene que obligarlo Él tiene que ceder Eso es una malcriadez Eso es Eso es majadería Tiene que obligarlo Entonces claro Cuando nos encontramos Con otros profesionales Que te dicen Bueno Pero no come No come vegetales ¿Quién come vegetales en casa? ¿Se sientan en la casa? ¿Hay vegetales en la mesa? No Entonces claro Por ahí No es lo que los padres Quieren escuchar Cuando tú le dices Bueno Pero si en casa Nadie come vegetales No tienen un buen hábito alimenticio Pero sin embargo Solo al niño Se le hace la crema Licuada Hervida Para variar Entonces este Y luego te preguntas Bueno ¿Y por qué creen ustedes Que el niño No está comiendo vegetales? Es obvio No hay el hábito No hay una constancia O sea No hay una relación Entre lo que el padre Hace Y dice Entonces Allí uno se encuentra Ya con muchas limitaciones En el desarrollo Bosco Yo creo Fielmente Que un niño con autismo Es un sujeto Que puede desenvolverse En la sociedad De una forma regular No te digo normal Porque particularmente Pienso que nadie En este mundo Es normal Todos tenemos Un rasgo de rareza Además que eso De normal Amigos y amigas Hace referencia A la estadística Así es Donde estudios determinados Han propuesto Que tal cantidad De niños Debe decir Tal número de palabras A tal edad Y si no los dicen No es normal Pero eso no quiere decir Que no sea natural Cada niño va viviendo Una condición especial Y es probable Que estos niños A la fecha Entendidos por pocos Ofendidos por muchos En el caso de Paola Con una contención Magnífica Con autoridad Ha hecho referencia En su palabra Que no hace un manejo Autoritario Ni lo permite Que se lo hagan ¿Por qué darle vegetales A un niño Que no desea? Me dice la mamá Es que mi niño No come Lo que no le gusta Yo les pregunto ¿Y usted comería Lo que no le gusta? ¿Cuántas ocasiones Hacemos con los niños Por el temor De que pase algo O por devolver Lo que nos hicieron A nosotros Cuando fuimos niños Hay una memoria De desempeño Que no la tenemos Presente Pero que salta En el día a día Cuando tenemos Frente a nuestro niño La posibilidad De llamar Al sentido de alerta A los padres Que el día de hoy Nos estén escuchando Para decir Y si mi niño Tiene este problema De autismo ¿Cómo podré detectarlo? Ya han dicho Que la sonrisa Ausente Pudiese ser Un parámetro Precoz Pero que hay De aquel Sonido No compartido Pareciera Que no me escucha Todo el mundo Escucha El mismo sonido Pero este niño Sigue Con sus movimientos Raros Haciendo torres Con cubo Y pareciera Que no me escucha El no compartir Un sonido Que probablemente Tres, cuatro personas Que están en la misma Habitación Lo comparten Es una evidencia Para que se descarte Que no tenga problemas En la audición Regresa a un don De ti Y dice No, sus oídos Están perfectos ¿Es esa otra señal? Bueno, sí Realmente sí Es otra Algo que nosotros Le llamamos La sordera selectiva Porque No es que están Totalmente ausentes O no es que No siempre responden A ciertos estímulos auditivos Responden a los que les agrada Por ejemplo Yo conozco chicos Que por ahí Claro No responden al nombre No, Juanito Emilio Roberto No responden Pero si a un kilómetro Suena la envoltura De un caramelito Que les guste De un chocolate O de un juguete Que les guste realmente Lo pueden escuchar Y responden perfectamente A ese estímulo ¿No? Entonces Eso también es un indicador Generalmente a los padres Dentro de los procesos diagnósticos Se les sugieren Se les sugieren Las ¿Cómo se llaman estas? Las Audiometrías Los evocados de auditivos Y luego ¿Qué es lo que sucede? Te das cuenta Que la respuesta O el resultado Es que los oídos Están en perfecto funcionamiento Pero si hay una selectividad Y eso Se me quedó pendiente En el bloque anterior Bosco Porque yo si lo quiero recalcar Ahora que me ha permitido Este espacio Si bien es cierto La intervención terapéutica En autismo Es muy amplia Y nace desde un psicólogo Tenemos que reconocer Como profesionales Sobre todo nosotros Los psicólogos Que no somos el único Referente terapéutico Y a mí Y yo estoy notando Con mi equipo de trabajo Que hay muchos equipos Profesionales Solamente dirigidos Solamente dirigidos Por psicólogos Con estudiantes De psicología Donde solamente Se considera Esa perspectiva Los chicos con autismo Tienen desafíos sensoriales No es solamente Porque no quiere Escucharte El que no regresa A ver su nombre Muchas veces Ese aislamiento Es una forma De decir Ese sonido Estos estímulos No los tolera ¿Verdad? No los tolero Entonces necesitan Una atención Orientada En reorganizar La forma En la que Ellos manejan La información Que reciben No solamente Por el oído Por lo visual Lo tactil ¿Verdad? El gusto El olfato Entonces eso es importante También reconocer Los chicos con autismo Tienen muchas demandas Igual que cualquier otro nene Pero no Y no solamente Pueden ser abarcadas Desde el psicólogo Y no pueden ser Solamente abarcadas Desde el pediatra Como otros Como muchos niños Y como muchas otras condiciones Necesitan Un equipo Multidisciplinario Que realmente Se encargue Desde la concepción De una unidad Porque el niño No es un sujeto dividido Y menos un chico Con autismo Yo diría Que el chico con autismo Está más integrado Que cualquier otro nene ¿Verdad? En esa integridad O en esa Bueno, sí En esa integridad Que es este sujeto Ser atendido En sus puntos En sus limitaciones O dificultades específicas Una integralidad Que exige mirar el todo Y tener presente Que jamás Que jamás La parte Debe de ser mirada Como Lo más importante Y también Que la suma De las partes Hacen más Que la mera suma Hacen mucho más Ahí está el todo Visto Desde todo Punto de vista Hay otro Indicativo Indicativo fuerte En el diagnóstico O en la sospecha Porque creo que El diagnóstico Ya se va haciendo Más firme Conforme el tiempo Pasa Mi niño Señala Las cosas Que quiere Y no habla Muy bien Hay otro Hay otro que dice Mi niño No señala Las cosas Alrededor de los nueve meses Doce meses Los niños ya comienzan A señalar Señalar sin hablar Creo que es una condición Previa a la emisión De la palabra Claro Pero el no señalar Las cosas O el no seguir Las cosas señaladas Es un indicativo De que algo pasa Claro Generalmente Y fíjate que es uno De los ítems Dentro de los instrumentos De diagnóstico Señalar Incluso Lo hacemos Con el dedo Y en otro Y en otro punto Lo hacemos Con un objeto mecánico Dirigido como Con una especie De control remoto Y hacemos Que el niño Siga la mirada Y de este objeto En movimiento Y sí Bueno Tenemos que Tenemos que estar También atentos A este indicador Y yo creo que Bueno Ya pensándolo Desde esta mirada Integral En la que tú estás Mirando también Vosco el autismo Podríamos considerar eso ¿No? Esa necesidad Del niño De sentirse atraído O bueno O esa Conducta del niño De sentirse atraído A lo que A lo que realmente Le gusta ¿No? A lo que realmente A él le agrada Porque es lo que Lo mismo pasa Con el sentido De la audición Escuchan Los que les agrada Pero no desde El que yo quiero O desde O desde Esa selectividad Consciente Sino sobre ese Sobre el tema De lo sensorial Sobre lo que Realmente Les permite Este Les Sobre lo que Sobre lo que No interfiere Realmente En ellos Viste que Hay padres Hay niños Mira Ayer justamente No sé Bueno Las personas Que nos están Escuchando Y tengan Este servicio De Netflix Creo que se llama Estrenaron una serie Que se llama Atípical Que habla sobre Un chico autista Adolescente Creo que ya está Por cerca de los Diecisiete Dieciséis Y justamente Él decía Que Se encontraba Bueno Su psicóloga Como que le recomendaba Salir Porque él tenía Esa necesidad De sentirse amado Querido Por otra persona Entonces Él decía Dentro de sus Cuando estaba Con una chica Pensaba Que no lo toque suave Porque a él No le gustan Que de hecho Ese toque suave Le fastidiaba Le irritaba Y cuando la chica Empezó a acariciarlo Así sutil Y suavemente Él se levantó Y le empuja ¿No? Porque a él En su sentido En sus aspectos sensoriales Para él Un toque más fuerte O lo que nosotros Terapéuticamente Llamamos tacto Compresión Era el estímulo Tactil Que realmente ¿Verdad? Él leía Y calmaba Sus sentidos Pero el roce suave Más bien Lo irritaba Y lo fastidiaba Entonces Es importante También reconocer Esto en los chicos ¿No? Y Bosco Definitivamente Cada una De estas características A veces Los padres Me preguntan ¿Y esto va a desaparecer? Y yo le digo Bueno Esa característica Con ese signo Con ese síntoma específico Sí Va a desaparecer Pero lo que pasa Es que va a cambiar De síntoma Entonces Claro Ahorita hay una selectividad Ahorita por ejemplo Hay una selectividad En el tema Auditivo Y ponte Solamente Escuchen ciertos sonidos Más adelante A medida que vayan creciendo Y desarrollando sus habilidades Más bien Van a rechazar Ciertos sonidos Con otras Con otras habilidades Que desarrollen ¿No? Desde lo verbal Este Incluso desde lo conductual Igual con lo tactil Ahora están haciendo esto Pero luego van a tener Igual otra cosa Porque los chicos Realmente están afectados Desde lo sensorial Y por qué no decir Bosco realmente Desde lo emocional También Porque en esa En esa angustia De no tener el niño Que el padre espera También O en no tener el padre Que el niño espera Claro O sea Es que De hecho es así Sí Perdón a los que me están escuchando Pero realmente es así O sea Realmente uno dice Es que El padre El padre se siente decepcionado Porque ese niño No es el que le espera Pero ojo O sea ¿Qué pasa Cuando realmente Realmente es el padre Nosotros a veces No somos los padres Que ese niño Espera Yo ayer leí algo ¿No? Sobre Que una mamá decía Necesito una camiseta Que diga Tengo una niña De dos abrazos De dos años Necesito abrazos Y yo pensaba Bueno Cada niño En cada etapa Tiene una necesidad distinta ¿No? Y ella decía Algo como El típico ¿Verdad? A los dos años Encontramos niños Muy voluntariosos Cuando ya tienen Ya comienzan A desarrollar autonomía Se vuelven Bastante Insistentes Yo diría Perseverantes Porque no me gusta Usar otros términos Este es un niño Bastante Perseverante Entonces Este niño A veces No es tan fácil De manejarlo ¿No? Y caemos Generalmente Él es un niño Que está haciendo Muchas Muchas Demandas Desde lo Emocional Y desde lo Conductual Entonces Ella decía Bueno Realmente Realmente Tengo dos opciones ¿No? O darle un tete quieto O unirme O A ver Darle un tete quieto O Concientizar mi rabieta Porque Era Es la madre Realmente O sea Somos los padres Los que entramos En la rabieta Con el niño El niño hace una demanda Pero quienes le damos El significado De rabieta Pataleta Y todas esas cosas Que usamos Somos nosotros Claro El niño me dio Somos los padres Un golpe doctor Ajá Le digo Él se lo puede dar También Y usted le ha pegado Claro El niño está haciendo Lo que usted le hace Así es Tal cual Y la diferencia es Que usted no se está poniendo A la altura del niño El niño no necesita Ser maltratado En ocasiones se dice Mi niño Rehuye mi mirada No me mira Evade Que me mire Que dicho sea de paso Observen a su niño Cuando estén cara a cara Casi siempre Ellos miran su boca Ajá Y ustedes miran sus ojos Traten de mirar primero La boca de su niño Que eso es lo que él hace Eso les gusta Y después Sus ojos ¿Cuánta pista Puede ser esta Evade la mirada? Bueno Esa está relacionada Con el tema Del contacto visual Que tú me decías Eso está relacionado Con el tema Del contacto visual Sí Es que esta evasión De la mirada Es lo que yo decía En algún momento Que estos niños Pueden tener una mirada Que no te mira Pero te traspasa No sé si los padres Que me están escuchando Y que tengan ya Un nene con autismo Quizás pueden entender Esto desde la práctica Porque a veces No es tan fácil Entender De hecho Cuando en la universidad Hablábamos de autismo Y yo no tenía Experiencia con autismo ¿Verdad? Y leía esto Yo decía Bueno ¿Cómo puede ser una mirada Que no te mira Pero te traspasa? No lo podía entender Pero cuando ya conoces Y trabajas con autismo Te das cuenta De que hay una mirada Y que sí existe O sea Esa mirada ¿Verdad? Que no ve a tus ojos Pero que sientes Que realmente Traspasa O sea Ve mucho más allá De lo que nosotros Estamos esperando Que veamos Entonces El tema del contacto visual Y el tema De esta De esta conexión Que los chicos hacen También es importante Y está todo relacionado Por eso yo les decía Te decía Bosco No es Un niño con autismo No es un niño desintegrado No es un niño No es un niño Que está dividido O es algo que está en partes Es un sujeto Es una unidad Es un conjunto ¿Verdad? De muchas cosas Hay que entender Que el niño con autismo No es un chico diferente El niño en general El niño El niño en general Y eso voy Y gracias por ayudarme Con el contexto Con lo que quiero decir Porque me diste la respuesta El niño con autismo Es un niño Solo secundariamente Tiene un diagnóstico De autismo Y hay que tratarlo Como niño O sea En toda su expresión Cuando un nene regular Los que tenemos hijos Regulares también ¿Verdad? No nos ha pasado A mí me pasó No hace mucho Tengo una nena De 5 años Que está aquí Acompañándonos Por eso Por ahí un ruidito Es ella Y ese ruidito Habla de su presencia De su presencia Así es Entonces el otro día Le invité a comer Un postrecito Pero era un pedazo Me parecía bastante grande A mi lectura Me parecía que era muy grande Entonces yo Se lo partí en dos Y ella entró En una angustia terrible Porque no quería Su postre partido Y me decía Pégamelo Quería que le pegue El postre Ojo Entonces quizás Claro Desde una mirada Más sensible Le explicas Y le dices Mira pasó esto No se puede pegar Esto es de esta manera Puede haber alguna otra solución Que es un poco Lo que yo siempre trato De llegar con mi hija No mediar otras soluciones Si no puedo justamente Hacer O darle solución Como ella lo quiere Se mueven De una manera especial Hacen como que aletean Camina de puntilla Tal vez sea otra señal Mira esas son necesidades sensoriales Por eso yo te decía La importancia De ver a estos niños En toda la magnitud De sus necesidades Generalmente Cuando nosotros Estamos nerviosos ¿Qué hacemos? Nos agarramos el cabello Sonamos los dedos ¿Verdad? Nos apoyamos nuestro cuerpo Hacia un lado específico De hecho eso es una Desde el lenguaje corporal ¿Verdad? Es una forma de decir Bueno, se siente más cómoda De este lado Entonces nosotros Tenemos otros recursos Quizás mucho más conscientes Pero estos aleteos Estos movimientos estereotipados Estos Este como balanceo Este como Movimiento de hamaca Que los chicos hacen Son una necesidad De regulación Y de autorregulación Por eso Desde mi lectura profesional Yo siempre digo A los padres No se las quiten Déjenselas Pueden ayudarles Y enseñenles Que puede haber otra forma De regular Esas emociones Pero no quitarles Es escuchar a los niños Desde sus necesidades Porque bueno A ver Ese balanceo ¿Qué hace? ¿Te molesta? ¿Le molesta al niño? No Lo que pasa es que Es como incómodo La gente lo mira Bueno La gente va a mirar todo Si va una mujer Si va una mujer Va en minifalda En la calle La va a mirar Si un hombre O cualquier persona Está vestida Inapropiadamente La gente lo va a mirar O sea La mirada No se puede esquivar La mirada siempre va a estar ahí De hecho Es una reacción nata Del sujeto Del humano La mirada Pero esa mirada No nos tiene que importar Realmente lo que nos tiene que importar Es el niño Como tal ¿Qué pasa cuando el niño aletea? ¿Qué pasa cuando el niño Se mueve en hamaca? ¿Qué necesita? ¿Qué gana con eso? Bueno Yo siento que se relaja Bueno Entonces ¿Es malo ese movimiento? Es malo desde la mirada Pero no desde la necesidad específica De cada niño Una manera de escuchar su interioridad Una manera de oírse Con el oído interno Como lo hacen los niños Tal cual Se sienten bien Como cuando mamá y papá Se amaquean Y para concluir el programa Paola Tema interesante Lástima que el tiempo nos acometa Bueno Pero puedes invitar de nuevo Vamos a venir probablemente El próximo sábado Para seguir el mismo hilo Quiero leer una estrofa De algo que he escrito Como niño llego a este mundo Con la máxima serenidad Cualquiera que sea mi condición Siendo recibido en asimetría Y descuido por la humanidad La que sin darse cuenta Ha perdido el respeto Y la dignidad Pretendiendo hacer de guía Y como resultado Es calamidad ¿Qué opinas de eso? Totalmente cierto Yo creo que cuando llega Traemos a un chico al mundo No es el niño realmente El que tiene que prepararse Somos nosotros María Montessori lo dijo Así es Y yo Bueno nosotros trabajamos mucho Con esa filosofía Realmente un niño No es un sujeto vacío Un niño es un sujeto Lleno De infinita sabiduría Que nos dice mucho A través de su sentido A través de sus ojos Paola Gracias por tu presencia Te comprometemos Para estar aquí El próximo sábado Y cerramos Panchito Con una melodía De Tito Fernández Que dice Los ojos de los niños Amigos Gracias Los esperamos El próximo fin de semana Los ojos de los niños Son tan dulces Como pájaros nuevos En el nido Y uno se asusta Al mirarlos Y se siente Más viejo Pecador Y corrompido Los ojos de los niños Son aquello Que nosotros fuimos Algún día Inocencia Perdón Mirar curioso Sin miedo Sin apuro Sin envidia ¿Dónde olvidamos Mirar como los niños? En la gula La ambición En el derroche En el ansia De subir a cualquier precio Quizá O en la copa de veneno Alguna noche ¿Dónde olvidamos Mirar como los niños? En la pesada cruz Que llevamos a cuestas La maldición eterna Sobrevive a los siglos Y cada hombre Espera todavía Una respuesta Los ojos de los niños Son tan dulces Como pájaros nuevos En el nido Y uno se asusta Al mirarlos Y se siente Más viejo Pecador Y corrompido Los ojos de los niños Son aquello Que nosotros fuimos Algún día Inocencia Inocencia Perdón Mirar curioso Sin miedo Sin apuro Sin envidia La 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 Fomentar el autocuidado Es promover salud Aquí en CR Satellital, el Dr. Bosco Alcibardueñas promueve, fortalece y educa en salud a una sociedad sedienta por aprender. Los invitamos para la próxima semana aquí en CR Satellital con más de Orientaciones Médicas con el Dr. Bosco Alcibardueñas. Desde Guayaquil, Ecuador, CRE Satellital. En CR Satellital.